Pero veremos todo el tema Kings, lo que ha pasado hoy, AuronPlay, si va al Cupra, si no va, si va con gemita, sin gemita, ¿qué va a pasar? Me han escrito los jugadores de troncos ofreciéndome drogas. ¿Esto qué cojones es? ¿Cómo? ¿Cómo? No es un brasileño, pero tiene mucha samba. Disfrutaremos este fin de semana de AuronPlay. Esto sí es notición, ¿eh? Esto sí es notición en la Kings League, ¿eh, chavales? Noticia tocha tocha en la Kings League, ¿eh? Esto sí. Una de las maneras para subir los views, os lo dije el otro día. Yo dije el ejemplo malo de traer a pibitas OnlyFans con senos voluptuosos, ¿no? Para que te viera más gente. Pero eso mismo aplicaba a traer a gente más conocida para ver tus streams. Os digo yo que cuando llegue AuronPlay a estar ahí, obviamente tendrá mucha más gente viéndolo a Perchita. Yo no sé cuánta, ¿verdad? Yo, mira, el otro día estaba hablando con Leto de esto. ¿Cuánta gente creéis que se va a pasar por el directo del Perchas estando AuronPlay con él? 30k, uf. Leto, ¿cuánto dije? Yo dije menos, yo dije 10k o así, 5-10k, dije yo. Me acuerdo del ejemplo. 40k, bro, ¿en serio? Claro, es que si pone un tuit, sí que es verdad, a lo mejor patiné yo, ¿eh? A ver, no sé cuánto tiene el Perchas. Creo que el Perchas en los partidos suele tener que 2, 3, 4 mil, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo dije entre 5 y 10, pero a lo mejor es entre 10 y 20. Tiene 190k viewers el tuit. Ya, 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 no, no, no. Locura, locura, locura. A ver, mentira, lo único que han ofrecido es el gol. Mufa histórica, esto es de ayer, ¿no? Bueno, histórico, histórico que AuronPlay se pase, no sé si lo han anunciado oficialmente. Creo que lo anunciaron oficialmente en la Kings League, ¿no? Os hemos mentido, no es brasileño, pero seguramente algún baile se pueda pegar. Este fin de semana tendremos a AuronPlay en cabina para apoyar a troncas y troncos. A ver, el anuncio oficial de los troncos. ¿Qué nombre de árbol le pega? Damn. ¿Qué nombre de árbol le pega? Hostia, no sé, es que yo, mira, yo soy sincero. Yo a AuronPlay lo conozco, lo he visto, lo he consumido de hace muchísimo tiempo, pero cuando hacía típicos vídeos de YouTube. O sea, vídeos de YouTube. Yo en directo a AuronPlay no lo he visto apenas. Papayo. No lo he visto apenas. Papayo, dicen por aquí. Papayo. Papayo o papayo. Papayo, no sé cómo es. Pepino. Palomo cojo. Yo solo lo he visto en YouTube, AuronPlay, y es God, la verdad. Ahora, el contenido que hacía AuronPlay en YouTube, ojo, ¿eh? Estaba rozando lo moralmente funable a día de hoy, ¿eh? Si subiera los vídeos de AuronPlay, lo subiera ahora mismo, ¿creéis que lo funarían a AuronPlay? Y yo creo que puede ser que los wokes de Twitter y las loquitas de Twitter lo funaran, ¿eh? Yo no sé si estaré en el Cupra, la verdad, este fin de semana. No sé si estaré. Tienes que ir a rascar, pero a rascar, ¿qué? Una foto con AuronPlay. O sea, me hace un poco de eso, ¿no? Creo que la Kings League también ha hecho post, ¿no? También ha hecho post la Kings League, ¿no? A ver, ha hecho post también de todo esto, ¿no? Este fin de semana, AuronPlay vendrá al Cupra Arena para disfrutar de los partidos de los troncos. Ah, a los dos, viene. Viene a los dos, entonces estará el partido de los troncos cuando es. No será super lunes, ¿verdad? No es super lunes, ¿no? Jornada, eh, eh. Domingo, vale, es domingo. O sea, estará el sábado y domingo en el Cupra. Troncas y troncos, mola, ¿eh? Top que AuronPlay se pase por ahí, a ver si les trae suerte a los troncos. Y, bueno, molará ver, a ver qué tal la reacción con el perchas. A ver, podría ir, pero me parece un poco ratón ir ahí solo porque va AuronPlay y tal. Y ni lo conozco AuronPlay, tampoco quiero ser. Ay, el típico de AuronPlay, no sé. Pero, bueno, no sé, podríamos ir por ver el hype, ¿no? Pero, bueno, ya veremos. Ojo al engagement, ¿eh? Ojo al engagement del post. Que, bueno, la comunidad de AuronPlay flipas, ¿eh? ¿Cómo está la comunidad de AuronPlay? Que chute el penalti, Prezi. ¡Guau! Molaría. Que le cene el penalti, Prezi, por favor. Molaría muchísimo, pero no es Prezi. No es Prezi. O sí, o será que AuronPlay es el mítico inversor del perchas. O sí es Prezi AuronPlay. O sí es Prezi AuronPlay. ¿Qué decís vosotros? Copresi. A ver, dinero tiene. Tiene cercanía. Es muy de los troncos. ¿Creéis que AuronPlay se ve los partidos? Os voy a hacer la pregunta. ¿Creéis que AuronPlay el fin de semana se ve los partidos? Sinceramente. AuronPlay el fin de semana se pone el domingo y se pone la Kings League. ¿O ve los partidos de troncos? ¿Creéis? No, dice el Ruggi. Difícil, ¿no? Ruggi, si ni tú te los ves. Di la verdad. Se ve la jornada entera, claro. Efectivamente, dice el Ruggi. En el primer split dijo que sí. Ahora ni de coña. Entonces, literalmente AuronPlay ha visto a Polotelli, a J. Blanco. Los ha visto, ¿no? Jugando. A ver, el primer partido. ¿Vosotros me decís que nadie me ha visto jugar no sé qué? Chavales, el primer partido de la historia de la Kings. El primero. Jugué. Y jugué de titular. Jugué el primer partido de la historia. El primero. Raya Barcelona 1K. Titular. Polotelli. Pisé el campo por primera vez en el Cupra. No, no. En el banquillo no. Los 10 primeros minutos los juego. Juego los 10 primeros y después salgo 4 o 5 minutos después en la segunda parte. ¿Nadie se acuerda? Sí, los reales se acuerdan. Pues bueno, chavales. Mañana. No, mañana no. Sí, mañana a lo mejor podemos ver algo de AuronPlay. O tal. A ver si el Perchas comenta alguna cosita. ¿Me pasabais algo del Perchas también? ¿No me habéis pasado, creo? Mañana a lo mejor vemos un poquito y mañana haremos previa de todo. ¿Esto qué es? El Perchi. ¿Quién ha escrito este mensaje? Son las respuestas incorrectas. Tío, le ha escrito... Un jugador de troncos le ha escrito a Auron por privado a Instagram. Y le ha puesto... ¿Qué dice mi tete? Es 100% el cactus. Es 100% el cactus. No, no, es Edgar. Es 100% el cactus. ¿Qué dice mi tete? O sea, al Edgar no le hablaría así. Porque al Edgar algo de sentido común y de vergüenza ajena tiene. El cactus no. Yo no abriría AuronPlay. ¿Qué dice mi tete? Es cactus 100%. No es sin leerlo, tío. No es sin leerlo, tío. Pasa. El bambú, el bambú, ojo, eh. Te dirías que lo vi. El bambú, ojo, podría ser el bambú. ¿Por qué no? El cactus lo dijo en llamada con Mario Reyes. Claro, fue el cactus 100%. Pásate antes... Lo voy a leer, tío. ¿Qué dice mi tete? Pásate antes del partido. Nos echamos un canutillo, ¿no? Venga, ya llevo yo la tuja. Puto cactus, qué mítico, bro, eh. Hostia, 100% es el cactus. 100%. 100% es el cactus. Si lo ha admitido ya en directo, me imaginaos. Pero yo ya sabía que era el cactus 100%. O sea, no hacía falta mucho. No hacía falta mucho, la verdad. Hostia, es histórico este clip, eh. Este clip es histórico, eh. Con Paltan, ¿no? Bueno, si hacen esa, a lo mejor si voy al Cupra, eh. Si hacen esa, a lo mejor si voy al Cupra, eh, chavales. Que con Paltan un poquito. Un jugador de tronco. Hostia, es increíble. A ver comentarios dice... Doy fe real y he aceptado. Hostia, Auronplay es muy mítico, eh. Qué grande Auronplay dando juego a todo esto, eh. Pues, eh... Ya que estamos con Paltan, literal. 100% verdú, dice el otro. Hostia, Auronplay ya sería el máximo scumulus, scumulus, eh. En la Kings League. A ver si le mola ir. Y, coño, y sigue viniendo más de un día, eh. Porque, hostia, Auronplay... Uf. Este sí mueve peña, eh. Que pone un tuit así, aceptando no sé qué. Y tiene más likes. Es que tiene más likes que cualquier otra cosa. Es que es una locura. El engagement de Auronplay no tiene ni sentido, la verdad, chavales. Es una locura. Es una locura. El engagement de Auronplay no tiene sentido. Es este personaje, 100%, eh. Que ponga la jornada de 7 troncas versus porcinas. Molaría muchísimo. Le daría un toque a la Queens. Bro, ese tío le daría un toque a la Queens que ni sentido, eh. Ese sí es una buena subida de hype a la Queens, la verdad. ¿Tú le veías? Sí, sí, sí. Yo en su... Joder, claro que le veía. Bro, el vídeo... El mejor vídeo de Auronplay, literalmente os lo voy a poner ahora, y es este. Es el mejor vídeo de Auronplay. El festival de tu Mordorland. Este es el mejor vídeo de Auronplay. No hay dudas, eh. O el de Swag. El de Swag también. El de Swag está guapo también, eh. Aquí es donde yo veía Auronplay. Aquí sí. Aquí sí lo veía yo, chaval. Bueno, este vídeo, si no lo he visto, tiene... Eh, eh. ¿Cuánto tiene? 9.2 millones. Hace dos... Hace nueve años. 9.2 millones. 10.000 comentarios. Dios. Las bromas son top. No, no, pero nunca hacía gameplays, ¿verdad? Pero creo que en este vídeo aparece... Aparece el Morat por aquí. Fame, la mejor discoteca de Barcelona. La estamos superando, está claro. 8.2 millones, ¿qué he dicho? 8.2... Ah, ¿qué he dicho? 8.2. Y siente el ki, 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 arriba de ti. Madre mía, madre mía. Habéis visto toda esa gente, ¿no? Pues es muy probable que entre... Será el Beni. ¿Tú eres uno de los Swaggers? No, no, no. Yo no vivo nunca, pero yo estaba aquí en el campo, chavales. Haya más de un futuro premio Nobel. Esa discoteca debe ser el epicentro del ébola. Ahí nació la enfermedad. Con dos canis ahí, liándose un porrillo. Rozaron mucho lo que viene a ser el hachís. Y hicieron chispas. Y las chispas, ¡pum! Salió la bacteria. Yo salgo en ese vídeo, Polo, que sí. Timonio, ¿eh? Pues que la música que es buena y... Guau, estos chavales nueve años después, ¿dónde estarán, tío? Cuando veo vídeos viejos siempre me lo pregunto. ¿Dónde estará esta gente, tío? Música también pa' negros, así de... Música de... Este chaval va a la discoteca porque le gusta la música. Porque la música es pa' negros. Pa' negros y... Entonces... Funado, literal. Funado, funado. O sea, pa' negros pa... No la voy a decir. Funado, literal. Si me podía decir la N-word en aquel entonces. Entonces, Laer, el problema no es que se podía decir la N-word en ese entonces. Es que la gente no se había catado de qué significaba tanto la N-word, el significado más allá de, ¿sabes? De las canciones y tal. Yo creo que la gente aún no le había llegado el qué significaba la N-word, ¿sabes? Lo decían por ser ignorantes de qué significaba. Alguien es tan amable de decirme qué coño es lo que lleva en la cabeza. Bueno, que sí. Vídeos top de Auron, ¿eh? Quiero ver un poquito los orígenes de Auron, chavales, ya que estamos aquí. El último vídeo es de hace tres años y tiene 20 millones, tío. Qué locura. Hace 14 años. Guau, es que es máximo ouji, bro. Hace 14 años. Esto es muy ouji, ¿eh? De 30 a 50 que al mes de ese canal. Guau. Locura, ¿eh? Tiene vídeos con perchas. No, no, claro, claro. Con perchas. Es que perchas es ouji también. Me acuerdo el día que hablamos con perchas que también él lo comentaba de esto. De hecho, mira, os digo una cosa. Hay una web que podéis ver un poquito. No los ingresos porque están desfasados los ingresos. Pero podéis ver, sí podéis ver un poquito las views que siguen teniendo ciertos canales. Voy a verlo por curiosidad. Te he dicho una estimación de dinero, aunque es bastante, está bastante fuera. Pero entre 2 y 31K al mes sigue generando este canal. Es una estimación muy, muy random, ¿eh? No os lo podéis tomar en serio esto. O sea, es una estimación bastante fuerte. Pero mirad, los viewers que sigue teniendo este canal. Más 300.000 en un día. Esto es cada día, ¿eh? Cada día. Y en los últimos 30 días he hecho 8.5 millones de views. Es una locura. Pon el tuyo. A ver, después de ver esto el mío va a ser ridículo, pero... Tete los números. Sí, 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 me está yendo, perdón. ¿Qué locura un canal que lleva 3 años sin subir un vídeo? Está teniendo, de media me imagino al mes, 2 millones de views. Es una locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!